Uno de los principales acontecimientos astronómicos de este año tendrá lugar en el mes de mayo, concretamente el día 9, en el que se producirá el tránsito de Mercurio. Ese día el planeta Mercurio pasará directamente por delante del Sol. El evento se podrá seguir en España aproximadamente desde poco después de las 13 y hasta las 21 horas. Durante el tránsito, el diminuto disco de Mercurio se deslizará lentamente por la cara del astro rey. La frecuencia de los tránsitos de Mercurio es de unos 13 o 14 por siglo. La última vez que pudimos asistir a este evento fue en noviembre de 2006. Después de volver a verlo el 9 de mayo, tendremos que esperar hasta noviembre de 2019 para repetir la misma situación. Mercurio es el planeta del sistema solar más próximo al Sol. De todos los planetas rocosos es el más pequeño y denso, el que posee la superficie más antigua y el que tiene las variaciones diarias de temperatura más amplias. Su diámetro es un 40% más pequeño que la Tierra y un 40% más grande que la Luna. Un día en Mercurio equivale a más de 58 en la Tierra. Precisamente un tránsito planetario, pero esta vez el de Venus, allá por junio de 2004, motivó el nacimiento del Grupo de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UNED, que cuenta ya con una fructífera trayectoria de actividades y vivencias de este tipo. Su curso de verano se ha hecho ya un hueco ineludible en la oferta estival de la UNED. El grupo vivirá muy de cerca este tránsito de Mercurio, como enseguida escucharemos. Ya nos acompaña su presidente, el profesor Ernesto Martínez, que en primer lugar va a recordarnos algunas de las actividades más destacadas del último año. Por ejemplo, el último curso de verano, profesor. Como todos los años se ha celebrado un curso de verano, que en este caso era la décima edición del curso titulado Introducción a la Astronomía. Se hizo, junto con el Centro Asociado de Ávila, en la subsede del barco de Ávila. El curso fue codirigido, como ha venido siendo habitual en los últimos años, por la profesora Amalia Williard, siendo codirector David Galadí, que es astrónomo de soporte del Departamento de Astronomía del Centro Astronómico Hispano-Almán de Calar Alto. Hubo cerca de 30 matriculados y tuvimos, también como es habitual en todos estos cursos de verano, una observación solar y una observación nocturna. La novedad de este año es que colaboró a SENORG, que es la Asociación de Empresarios de Gredos Norte, que puso a nuestra disposición varios monitores y los telescopios. Y, bueno, sabemos que dentro de la oferta de cursos de verano de la UNED, este curso en astronomía suele ser de los más esperados, de los más destacados. No sabemos si ya se puede avanzar algo con respecto al de este año 2016. Estamos en gestiones, como hemos hablado con varios centros, pero por diversas razones no podían, aunque estaban muy interesados. Incluso ha surgido la posibilidad con uno de ellos de hacer otro en otoño, un curso más corto, pero no de verano. Y en este momento estamos a la espera de que uno de los centros nos conteste, porque depende del organismo que financia los cursos y tienen una reunión dentro de pocos días. O sea, que si hubiera sido la grabación dentro de una semana o diez días, sí podría haber confirmado si era ese centro. Pero vamos, que lo haremos seguro. Es interesante también, Ernesto, resaltar las prácticas que han llevado a cabo los estudiantes. Sí, en los grados de Matemáticas y de Física están incluidas dos asignaturas optativas en cuarto curso. La introducción a la Astronomía y la Astrofísica General. Pensamos que era muy interesante hacer prácticas, pero claro, la dificultad es reunir a los alumnos, con lo cual tienen que ser prácticas virtuales. En una de las asignaturas, introducción a la Astronomía, utilizamos un programa, un software llamado Stellarium, que permite hacer muchas observaciones, como tener un planetario en el propio ordenador. Y en Astrofísica General se hacen unas prácticas a través, en colaboración con el proyecto Partner. Este es un proyecto educativo que permite el acceso a una antena de 34 metros de la NASA, situada en el Complejo Espacial de Comunicaciones del Espacio Lejano, en Robledo de Chabela, en Madrid, que la pone a disposición de centros educativos, con un astrónomo de soporte durante las prácticas. Pero los estudiantes pueden manejar la antena a través de un escritorio remoto. En el caso de la UNED, tiene un reto añadido que es, como tampoco todos los estudiantes pueden estar, el día que toca hacer la práctica, presentes en un salón de la facultad, unos cuantos sí, pero el resto, puede seguirlo desde su casa a través de videoconferencia. O sea que tiene, por una parte, la conexión con Robledo de Chabela y, por otra parte, el tema de la conexión para poder seguirla por videoconferencia. Además, los estudiantes que están realizando trabajos fin de grado, pues son ellos los que realizan directamente la conexión con el centro de control y operan la antena desde su casa, realizando las observaciones necesarias para luego elaborar el trabajo. Este año pasado se realizaron dos prácticas sobre la nebulosa del cangrejo con 20 estudiantes dentro de la Asignatura de Astrofísica General y dos trabajos fin de grado, obteniéndose el radiomapa de la nebulosa Rosetta. Ambos trabajos fueron codirigidos por las profesoras Amalia Williard y María Belmar Montoya del Grupo de Astronomía, más otra TFG en el curso anterior sobre la magnetosfera de Júpiter. No sé, Ernesto, si podemos dar alguna característica general de qué es esto de la nebulosa del cangrejo, la Rosetta o la magnetosfera. Sí, casi todo el mundo ha visto alguna foto de ella, seguro en algún libro de astronomía y las pueden encontrar en Internet. Pero, en particular, la nebulosa del cangrejo es un resto de una supernova que estalló en el siglo XI. Y, pues, en el catálogo de Messier, es la M1, es la primera que está catalogada, y es una nebulosa muy bonita y, además, ha sido en la historia de la ciencia, o en la historia de la astronomía, pero ha tenido importantes consecuencias su estudio. Y, luego, en la magnetosfera de Júpiter, pues, todo el mundo ha oído hablar de la magnetosfera de la Tierra, pero, en el caso de la de Júpiter, pues, es algo grande, teniendo en cuenta el tamaño de ese planeta. De hecho, una vez leí que, si fuera visible, sería el objeto de mayor tamaño del sistema solar. Lo que pasa es que, como es, no podemos verla con el óptico. Y, bueno, ya vamos a situarnos en este año, 2016, donde creo que hay una serie de efemerides bastante interesantes. ¿Por cuál empezamos? Podemos empezar, como todos los años, hablando de los eclipses, aunque este año no son especialmente interesantes. A lo largo del año, habrá cinco eclipses, dos de sol y tres de luna. Los de luna son todos penumbrales. De sol habrá un total y un eclipse anular. Lamentablemente, ninguno será visible desde España. El único será el eclipse penumbral de luna del 17 de septiembre. Los eclipses penumbrales de luna son, de lejos, los menos espectaculares de todos los tipos de eclipses, porque simplemente consiste en una disminución del brillo de la luna. Si hubiera pasado una nube por delante, lo que pasa es que dura bastante tiempo. Y, además, en este caso, el eclipse empezará antes de que la luna salga, con lo cual solo se podrá ver, digamos, la segunda parte. Y tampoco ya digo que no es especialmente interesante, porque hasta que el eclipse ya habrá terminado, cuando la luna todavía no esté muy alta del cielo, o sea que no será fácil verlo incluso en la mayoría de los sitios. Pero creo que la gran cita del año, por así decirlo, es el tránsito de Mercurio. Efectivamente. El 9 de mayo habrá un tránsito de Mercurio. Y estaremos ahí para verlo. Creo que, en primer lugar, sería interesante conocer qué es un tránsito. Cuando un observador está observando un cuerpo astronómico, si pasa otro delante, tenemos un tránsito. Pero, dependiendo de los tamaños relativos del objeto de fondo y del objeto que pasa, pues reciben distintos nombres. En el caso en que el objeto de fondo sea mucho más pequeño que el que pasa por delante, como puede ser el caso de una estrella y la luna, o un planeta y la luna, pues decimos que es una ocultación. Cuando los dos cuerpos tienen un tamaño comparable, cosa que siempre me estoy refiriendo a tamaño aparente, como es el caso del sol y la luna, pues podríamos tener los eclipses de sol, que pueden ser parciales o totales o anulares en algún caso. Y cuando el tamaño del objeto que pasa por delante es mucho más pequeño que el del fondo, como es el caso de un planeta respecto al sol, entonces cuando hablamos previamente de tránsito. Desde la Tierra solo se pueden ver tránsitos de Mercurio y Venus, pues son planetas interiores a la Tierra. Desde Neptuno se puede ver el tránsito de todos los demás. En este caso será Mercurio, que es pequeñísimo en comparación con el sol, que pasará por delante el 9 de mayo. El tamaño aparente de Mercurio será de 12 segundos. Para hacernos una idea, el sol tendrá un diámetro de 1902 segundos. Eso supone que será 158 veces mayor, aparentemente, el sol que Mercurio. O sea, que será una manchita, un puntito negro que va transitando. De hecho, si ese día son visibles manchas solares, la mayoría serán más grandes que Mercurio. ¿Cómo se puede observar? Pues se puede observar por proyección. Si proyectamos sobre una pantalla y una imagen suficientemente grande del sol, por ejemplo, 80 centímetros, pues ya tendríamos que Mercurio sería como una monedita de medio centímetro de diámetro, ya se vería suficientemente bien. Esta cuestión de los tránsitos no es nueva. Creo que hay una historia alrededor de varios siglos. Kepler predijo que en 1631 se produciría un tránsito de Mercurio, el 7 de noviembre. Y el 7 de diciembre, Venus transitaría por el disco solar. Tres personas vieron en el tránsito del 7 de noviembre, del de Mercurio. Pero solo uno hizo un informe detallado de todo el fenómeno que estuvo estudiando, que fue Pierre Gassendier desde París. Se quedó muy asombrado al ver lo pequeño que era Mercurio, porque tenían una idea, o esperaban que se viera más grande, un tamaño aparente más grande. Entonces se hizo en una carta a un amigo suyo, un profesor de hebreo en la Universidad de Tubinga, pues le escribió un... una especie de informe que se titula Mercurion in sole visu y ahí en latín, pues describe todas las... en bastantes páginas, pues va describiendo tranquilamente el tránsito. Un mes después se dispuso a ver el de Venus, pero no era visible desde Europa. Los tránsitos de Mercurio son más frecuentes, ya ahora hablaré de la frecuencia, que los de Venus. Pero han tenido su importancia histórica, pues porque se organizaron expediciones para verlos, sobre todo los de Venus. Se intentó medir la unidad astronómica, o sea, la distancia de la Tierra al Sol, a través de los... aprovechando los tránsitos. Y para el grupo de astronomía, pues los tránsitos tienen un especial interés o digamos que tenemos mucho cariño. El 8 de junio del año 2004 estuvimos observando el tránsito de Venus que dio origen a la constitución del grupo. ¿En cuanto a la frecuencia de estos tránsitos de Mercurio? Pues la frecuencia viene a ser unos 13 o 14 por siglo, ya que son mucho más frecuentes que los de Venus. De todas formas, debido a la centricidad de la órbita y la iluminación de la órbita de Mercurio, no siguen un patrón regular, sino que más o menos, según la página de la NASA, pues se producen cada 3, 7, 9,5, 10 y 13 años, pero no necesariamente en este orden. En el siglo XX hubo 14, y en el siglo XXI habrá otros 14. Hay que decir que, debido a la geometría de las órbitas de la Tierra y de Mercurio y a los periodos orbitales de cada uno, cada 166 días, si estuviéramos en el mismo plano de las dos órbitas, se produciría un tránsito. Pero como no es así, pues solamente pueden observarse en las proximidades del 8 o 9 de mayo y del 10 a 11 de noviembre actualmente. También hace siglos había una ligera diferencia y dentro de unos siglos era por otras fechas, pero más o menos. Entonces, los tránsitos en noviembre, he visto los 28 del siglo XX y los del siglo XXI me he entretenido y resulta que habrá 19 en noviembre y 9 en mayo. Este próximo, al ser en mayo, es más favorable porque Mercurio está más cerca y el Sol está más lejos que en noviembre, con lo cual el tamaño relativo es un poco mayor, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, es simplemente 158 veces más pequeño, una 158 avu. Y, sin embargo, si fuera en noviembre, pues todavía sería peor porque el Sol sería 194 veces mayor que Mercurio. Algunas curiosidades, creo que interesantes, se pueden comentar al hilo de fechas, ¿no? Sí, el 3 de junio de 2014, el rover Curiosity, que está en Marte y ha enviado todo tipo de datos y estudios, pues presenció un tránsito y filmó un tránsito de Mercurio. Y luego, aunque no es un tránsito, pero relacionado con Mercurio, hay un fenómeno bastante inusual que se produjo el 28 de mayo de 1737, que lo pudo ver un inglés llamado John Beavis desde Greenwich, que es la ocultación de Mercurio por Venus. Es tan inusual el fenómeno que hasta el 3 de diciembre de 2133 no se volverá a producir. No obstante, gracias a los programas de simulación astronómica, como el que citaba antes Stellarium y alguno más, uno puede ver cómodamente por esas fechas y se sitúa en el caso del 1737 en Greenwich y puede ver perfectamente la ocultación. Volvemos a este próximo tránsito. ¿Cuál será el horario? Sí. Los tránsitos duran bastantes horas. En este caso, empezará como a las 1 y 10 de la tarde, siempre a la hora local de Madrid, y hasta las 20 y 40, 9 menos 20 o por ahí. Con lo cual, al ser 7 horas y media, pues da tiempo a que cada uno pueda observar una parte, unos cuantos, procuraremos verlo durante toda la duración, pero otros pueden acercarse un ratito, verlo, y el Sol se pone ese día a las 9 y cuarto. O sea, que la parte final sí que ya tendremos al Sol y a Mercurio muy bajos, con lo cual, no va a ser fácil ver las últimas fases, pues porque no tapará el horizonte. Bueno, como lo veremos desde la Facultad, desde el campus de Senda del Rey, ya veremos el sitio exacto, pero en las proximidades de la Facultad de Ciencias, pues la parte final ya quedará el Sol bastante bajo y será más difícil, pero bueno, tenemos horas suficientes para verlo, fotografiarlo y demás. Es decir, que está invitado todo el que quiera asistir ese día, o sea, está cordialmente invitado por el grupo y el único problema será el espacio que tengamos, porque recuerdo el tránsito de Venus, eso lo vimos desde el Centro Asociado de las Rozas, pero un eclipse anular de Sol que hubo en el año 2005, bueno, el espacio entre Ciencias y Económicas estaba abarrotado de personas esa mañana. puede venir la gente con niños, con amigos. Supongo entonces que el grupo ha preparado, va a preparar un dispositivo especial para ese día y con actividades paralelas también. Sí, sí, tendremos varios telescopios, varios telescopios del grupo estarán preparados para ese día y además anunciaremos tanto en la página de la facultad como en la página web de la UNED el evento para que todo el mundo que esté interesado se entere. Y en cualquier caso, como mayo es un mes bastante inestable y puede llover o estar nublado o a ratos, teniendo en cuenta también la duración de siete horas, bueno, es bastante improbable que las siete horas esté lloviendo no se pueda ver nada. Pero en cualquier caso, hemos reservado el salón de actos y allí podríamos, en último extremo, hacer una observación virtual a través de algunos de los programas que he comentado antes y algunas charlas también explicativas sobre todo esto. Pero lo normal es que lo hagamos todo ello, si hace buen tiempo, lo hagamos todo al aire libre en los distintos telescopios. Y supongo que dada la fecha, a pesar de esa inestabilidad que estaba comentando, se espera un éxito de público, ¿no? Bueno, hasta ahora, siempre que hemos convocado a un eclipse, normalmente teniendo en cuenta que en las observaciones nocturnas no tenemos una instalación permanente, un observatorio, solamente las hacemos en los cursos de verano. Pero, hasta ahora, todas las observaciones que hemos hecho con eclipses, incluso eclipses de luna, pues han sido con bastantes personas. Recuerdo un eclipse de luna en pleno marzo con un frío bastante considerable, de 11 a 1 de la noche, pero que había allí 80 personas. Estábamos en el parking de la facultad. Estábamos hablando, Ernesto, haciendo un poco de historia sobre los tránsitos. ¿Hay otros astrónomos, otros personajes ilustres, que hayan observado este tipo de eventos? Sí. A lo largo de los siglos en que ya hay telescopio, los últimos tres siglos y medio, habrá habido muchos astrónomos que han observado. Pero me gustaría destacar, aparte del informe de Gassendie que he citado antes respecto a los tránsitos de Mercurio, Halley, el 7 de noviembre de 1677, lo observó desde la isla de Santa Helena. Probablemente, aunque es una opinión mía, eso le dio la idea que ya 40 años después publicó y animó a todo el mundo a observar el siguiente tránsito de Venus, que sería en 1761. Él no estaría, pero animó a que hubiera una campaña internacional para aprovechar el tránsito de Venus para intentar calcular con mayor precisión la distancia de la Tierra al Sol, la unidad astronómica. Por ejemplo, Cook, el famoso Capitán Cook, en su primer viaje, pudo observar dos tránsitos, uno de Venus y otro de Mercurio, porque en 1769 ocurrió lo mismo que en 1731, que ambos planetas transitaron. Entonces, el 3-4 de junio, desde Tahití, observó el tránsito de Venus y el 9 de noviembre, desde Mercury Bay, en Nueva Zelanda, pudo observar el de Mercurio. Y luego Leberrier, más que observar, estudió todos los... Leberrier es el descubridor de Neptuno. Estudió todos los tránsitos de los cuales se tenía noticia y datos hasta su época y descubrió que el avance del perihélio de Mercurio era 43 segundos por siglo mayor de lo que debiera ser, de lo que podía explicar la física newtoniana. Eso llevó a que algunos especularan que si había un planeta interior a Mercurio. Pero al final se explicó con la teoría de la relatividad. ¿Y qué podemos decir en torno a los tránsitos anteriores y posteriores a éste? Pues los dos anteriores han sido el 7 de mayo de 2003 y el 9 de noviembre de 2006. O sea que, como antes he citado diversos períodos de los que se podían producir tránsitos, pues tenemos ahí un salto de tres años y otros de diez hasta la actual. Y el próximo será el 11 de noviembre de 2019. ¿Y cuál es, para aquellas personas que nos estén escuchando y sean personas profanas en el mundo de la astronomía, cuál es la utilidad de este tipo de eventos astronómicos? Bueno, actualmente muy poca ya. Más curiosidad y una cosa interesante para también, bueno, desde el punto de vista divulgativo, cualquier fenómeno que hay está muy bien porque se organizan cosas y hace que mucha más gente se entere del fenómeno y de cómo, bueno, todos los hechos astronómicos que hay detrás, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, ya con los primeros tránsitos de Venus y el intento de medir la distancia de la Tierra al Sol, se vio que había bastantes dificultades para hacerlo. O sea que, de hecho, ya no se calcula así. Bueno, ahora tenemos además radares con lo cual se puede calcular la distancia con muchísima más precisión. Pero de todas formas, aunque eso motivó en el siglo XVIII un gran despliegue científico, quizá hasta ese momento pues la mayor contribución global o un proyecto global científico que había habido en la historia, porque se organizaron muchas expediciones a todas partes, pero los resultados no eran concluyentes pues por diversas dificultades. La propia dificultad de medir los contactos, el efecto de gota debido a la atmósfera de Venus con el momento en que toca el Sol, toca el borde del Sol visualmente, claro, y hizo que aunque se calculó la distancia de la Tierra al Sol con mayor precisión que hasta entonces, pero de todas formas todavía con un error muy superior a lo que pensaban que se podía alcanzar, o sea con una precisión menor. Y ya para ir concluyendo, ¿qué les podemos decir a las personas que estén interesadas en participar en este evento? Bueno, y en todos los que organiza el Grupo de Astronomía. Bueno, dentro de la página web de la Facultad de Ciencias, en actividades de la facultad, aparece una sección dedicada al Grupo de Astronomía donde vamos haciendo el histórico. Y luego, cuando hay previamente algún acontecimiento, pues lo anunciamos también en la página. De todas formas, los que estén más interesados pueden también escribir a la profesora María del Mar Montoya, que es la secretaria del Grupo de Astronomía. ¿El grupo está abierto a todo el público o tiene que ser personal de la UNED o estudiantes de la UNED? Teniendo en cuenta que nuestras posibilidades no son muy amplias, de momento se ha restringido a profesores, personal de administración y servicios, alumnos de doctorado. Hemos hecho alguna excepción cuando alguien estaba muy relacionado con alguno del grupo y venía habitualmente, bueno, o sea que, si alguien quiere participar de una manera más intensa, la asistencia a las actividades está abierta a todo el mundo. Y luego ya la organización y charlas concretas y la reunión anual, pues eso más bien es restringido Facultad de Ciencias por el momento. Muy bien, pues Ernesto Martínez, presidente del Grupo de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UNED, muchas gracias por acompañarnos y estamos expectantes ante ese evento para que quedan menos de tres meses ya. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer venir y estáis también invitados al día 9 de mayo. Música 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 Música